Buenas tardes, una vez más, bienvenidos a Nuevamente, espero que se encuentren súper bien, mi nombre es Estefanía Castro, yo soy psicóloga de profesión y bueno, estoy aquí porque me encanta, me gusta demasiado lo que hago, la psicología y esto acompañado de la mano de Dios pues no tiene nombre mejor dicho, es sin límites, así que estoy aquí para compartir con ustedes algunas cosas, algunos conocimientos que sean para crecimiento de todos. Bueno, el día de hoy yo les quiero conversar sobre algo que me he venido cuestionando desde hace algunos días y es como nosotros como cristianos y bueno, los que no son cristianos también, como tenemos esa capacidad tan rápida para hablar del otro, incluyéndonos, porque eso somos todos, tenemos una capacidad rápida para juzgar lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro comenta, las formas en que actúa, lo que no, lo que sí, mejor dicho, tenemos juicios para todos. Y el Señor principalmente, el Señor me inquietaba en esto dentro del matrimonio, dentro del matrimonio porque tenemos una altísima capacidad para ver lo que es mi pareja, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es y de pronto un día el Señor me estaba preguntando a mí a través de alguien, de algunas personas y después en nuestra intimidad, bueno y tú, cuál es tu papel ahí, qué es lo que tú estás haciendo y yo me cuestioné fuertemente y como les había contado estuve en Boca Chica hace un mes creo, ya vamos a cumplir, un poquito menos y tuve la oportunidad de estar con mujeres, con hombres espectaculares, con niños y ver muchas otras realidades diferentes a la mía. Y cuando vemos esas otras realidades decimos, uff, ¿qué está haciendo yo en mi realidad? ¿cuáles son mis quejas diarias? ¿qué es lo que no me está gustando? Y sobre eso empecé a generar algunos pequeños cambios, no puedo decir grandes porque es que grandes cambios se generan a partir de pequeños cambios. Pero le pedí, se ha pedido al Señor que me ayudara y cuando empezamos a pedirle al Señor que nos ayude a no mirar lo que el otro está haciendo, a no criticar lo que el otro está haciendo, mi vecino, mi vecina, o cómo están criando al hijo, a la hija, bueno, todo esto empecé como a trabajar en esto y el Señor me llevó a Romano II. Es un capítulo bien fuerte que me gusta porque es una forma en la que Dios nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros y qué posiciones nos ocupamos, cada uno, que no se nos olvide que no somos nosotros Dios, que nosotros no somos quiénes para estar diciendo a veces que es así y el resto y yo soy perfecto y soy perfecta como a veces podemos sentir, ¿no? O pueden sentir las personas a nuestro alrededor. Así que les voy a compartir un poco esta palabra que dice en Romanos 2, Romanos 2. Dice, Dios es justo. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar o juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. El único que sabe realmente y que sabe medir la justicia es el Señor, porque es el único que juzga. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados. Si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día de juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. Cuando nos dice a cada uno lo que se merece es que cada uno seremos juzgados por la vida que vivimos independientemente de lo que el vecino hizo o no. Y que si nosotros nos pusimos a mirar lo que el vecino estaba haciendo y a decir nosotros bajo nuestra propia óptica, no es que a mí me parece que eso está mal, no es que aquí me parece que ese tipo está mal. Cuando juzgamos en la calle así a la ligera, cuando decimos al político, al entrenador, no es que usted no está haciendo las cosas como debiera. Pensemos antes de hablar, pensemos en qué zapatos está esa persona, qué está haciendo esa persona para actuar de esa manera, X o Y. No se nos olvide que tenemos unos zapatos nosotros y otros zapatos las otras personas. Cada uno venimos de orígenes diferentes, de historias diferentes. Y quiénes somos para juzgar la historia de nadie y quiénes no somos para juzgar el presente de nadie. Ocupémonos de nuestras propias vidas y de ganarnos nosotros nuestro regalo eterno con el Señor. No estemos ocupados de lo que los demás hacen. Si nos ocupamos de lo propio, incluyendo nuestra intimidad, nuestro hogar, ¿qué tanto nos cuesta? Incluyéndome, porque a veces nos cuesta no ver el problema en el otro. A veces creemos que es que mi esposo es el que hace eso, no es que mi hermano es el que me está provocando, no es que mi mamá es la que... En vez de eso, miremos, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi acción frente a todo lo que está pasando? ¿Cuál es mi actitud frente a lo que está pasando? Es difícil, pero yo les invito a que lo hagamos. Tenemos muchísimas, casi yo les puedo decir, el 90% de las consultas que vienen, vienen dadas en este tipo de quejas. Muy rara vez la queja dice, ay no, lo que pasa es que yo estoy haciendo esto. No, es que imagínense que yo hice esto y la embarré, muy pocas veces. Me ha pasado, hace poco tuve, hace poco no, en mis últimos pacientes, un hombre, él consultó para mejorar él dentro de la relación de matrimonio, eso me pareció tan lindo, porque pocas veces buscamos mejorar nosotros para el otro, casi siempre estamos buscando que el otro cambie para mí, ¿sí? Y vuelvo y digo, me incluyo, me incluyo como primera, porque no somos perfectos, ¿sí? Entonces, la invitación en este Nueva Mente es justamente a que renovemos esa parte de nuestra mente en la que estamos acostumbrados a estar mirando todo lo que pasa a nuestro alrededor y estar diciendo todo lo que pasa a nuestro alrededor y a juzgar a la mamá de cómo cría al niño, a juzgar a la suegra que critica determinada cosa, juzgar a la nuera, juzgar al yerno, juzgar a todos los agentes de nuestro alrededor y al último que miramos es a Mua. Se supone que nosotros deberíamos ser los primeros en mirarnos, ¿sí? ¿Qué hice yo para que se enojara esa persona, por ejemplo? Y si no hiciste nada, ¿qué estás haciendo también para que no se encienda más la llama? Esas son preguntas que yo me he hecho y me las he he hecho últimamente porque he generado varios conflictos. Así que los invito a que reflexionen en frente a esta situación que es tan cotidiana porque no estamos exentos de estar hablando de los otros. La palabra también nos dice que el chisme no es la forma sabia, ¿sí? El chismoso genera polémica, el chismoso genera desunidad, el chismoso genera malas... el hablar mal de alguien, ¿sí? Da información equivocada. Entonces yo pensaba en esto y digo, mira, me sucedió. De pronto yo conozco una persona y esa persona me pareció simpática, me pareció que chévere, me aportó en su conversación, me pareció interesante su conversación y de pronto alguien se acercó y me dijo, uy no, esta persona pesadísima, maluquísimo, qué pereza, qué actitud tan agresiva, qué actitud... bueno, y yo no había visto eso. Y la siguiente vez que tuve la oportunidad de reunirme con esa persona, ya no la vi con los mismos ojos. Quiere decir que podemos estar generando incluso un malestar hacia otras personas y generando, hablando de lo que a mí me parece, ¿qué es más bien nos quedamos callados y le entregamos a esa persona al Señor? Eso sería más sabio. Y no lo digo porque yo lo haya hecho muchas veces, algunas veces lo he hecho, me he quedado callada, pero otras, mi bocota gigante, eso sí está ahí de primera para hablar y decir todo lo que está pensando. Así que en esta tarde yo oro al Señor declarando en el nombre de Jesús que todas las personas que estamos aquí y que están escuchando este video y que están escuchando esta palabra tengan la posibilidad y la capacidad para transformar su mente, para no generar más chismes, para no juzgar al otro, para no generar juicios y que sean capaces de generar sus propios cambios con el Señor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo actúe en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, para que seamos capaces de gestionar estas situaciones que nos están haciendo de pronto más difíciles el diario vivir. Declarando en el nombre de Jesús que ustedes son prósperos, bendecidos, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima de nuevamente y que tengan una feliz tarde. Bendiciones. 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 Bendiciones.